Nos encontramos en San Antonio Portezuelo. Bueno, yo me dedico a la mamá de casa, pero pues de vez en cuando salimos al campo a echar los maíces. Ahorita todavía no hemos sembrado por lo de la lluvia que nos ha dado. Nos encontramos con el ingeniero que nos dio que viniéramos a hacer esto y es porque ya ve que el fertilizante ya subió muchísimo. Entonces ahorita los invitó el ingeniero. Nosotros estamos juntas al comisario y otras personas. Entonces nos invitó para hacer esto porque como el fertilizante está caro, pues tenemos que seguir así. Es la primera vez que lo vamos a hacer y espero que lo seguimos haciéndolo. Sigamos trabajando con los abonos orgánicos y a ver qué resultados tienen. Gobierno de México